La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán separó de su cargo a 132 policías estatales preventivos de un total de 700 que no aprobaron el examen de control y confianza. Para depurar a la policía tenemos 132 elementos que el día de hoy les vamos a notificar y pues es una consecuencia normal del C3. Alberto Reyes Baca dijo que estas acciones son parte de la depuración de elementos que no cumplen el perfil en la corporación policial. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La Vigilancia y Seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas y Vicermosa, Michoacán, está a cargo totalmente del Ejército Mexicano, sin la participación de ninguna otra corporación estatal o federal. No, en Lázaro Cárdenas no. Hemos participado en muchas partes, de una manera discreta obviamente, pero en este caso no, ni en Vicermosa ni en Lázaro Cárdenas. En Apatzingán se cumplen ya 17 días de la llegada del Operativo Conjunto del Ejército Mexicano y policías federales y estatales que buscan devolver la tranquilidad tras la irrupción de grupos de autodefensas en el centro de Apatzingán, donde hubo detonación de armas de fuego. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV. Reconoce la Secretaría de Salud Federal, Mercedes Juan López, que la proliferación de consultorios en farmacias del país se debe a la incapacidad de los servicios de salud pública para atender la demanda. Dijo que actualmente hay más de 10 mil consultorios que no están regulados y que otorgan más de 250 mil consultas diarias. Por no tener probablemente los sistemas de salud la respuesta o la posible respuesta a la demanda que se tiene en el primer nivel de atención y esto permitió el que se abrieran estos consultorios en farmacias sin una adecuada regulación. En ese sentido, el director federal para la protección contra riesgos sanitarios, Miquel Arreola Peñalosa, informó que de julio a la fecha han sido sancionadas 270 farmacias que violentaban la ley con consultorios adyacentes o alguna otra irregularidad. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. A meses de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal, los días 20 y 21 de noviembre se llevará a cabo en Morelia el primer foro nacional sobre seguridad y justicia, donde se analizarán las experiencias que hay en la materia en otros estados y en países. Es fundamental que en esta etapa previa, al inicio, pues tuviéramos un espacio en donde se discutiera los temas de seguridad y justicia y sobre todo conocer las experiencias de otros estados de la República en donde ya se ha implementado para que podamos aprender de ellos. La Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal ha realizado diversas actividades, con el objetivo de que en el 2016 el nuevo sistema quede implementado en todo el país, indicó el director general adjunto de Estudios y Proyectos Normativos, Rubén Vasconcelos Méndez. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV. Para el dirigente del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, la reincorporación de Jesús Reina al Gabinete Estatal es un regreso de conveniencia entre el secretario de Gobierno y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quienes realizan una maniobra electorera con miras al 2015. Por sí misma no resolvió absolutamente nada. Quizás nos pudo haber ido peor, también hay que decirlo. Es decir, se pudo haber dado una designación diferente si es que el gobernador no estuviese considerando la permanencia de Jaime Márez Camarena. Sentenció que tras dos años de Fausto y Reina en el gobierno estatal, hoy Michoacán se encuentra en peores condiciones que antes. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Jugadores de Monarcas Morelia reconocieron que la pausa de actividad futbolística previa al arranque de la liguilla les beneficiará por la carga pesada que los partidos tuvieron en las últimas semanas. Para Cristian Recodo Valdés, no importa que se dé por favorito al conjunto de León, pues dijo que será un juego de 180 minutos. Lo más importante son los 180 minutos que tengamos. Igual sabemos que ellos tienen la mejor posición en la tabla y quizás un punto a favor, o mejor dicho en contra nuestra, pero bueno, si queremos pasar tenemos que hacer más goles que ellos. La plantilla Monarca entrena de cara a su compromiso ante León el próximo 23 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Morelos, correspondiente a los cuartos de final de apertura 2013. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. El próximo sábado 16 de noviembre, después de las 21 horas en la Piedad Michoacán, se llevará a cabo la noche azul para la militancia panista a la que asistirá el líder nacional, Gustavo Madero, y se le otorgará un reconocimiento a Javier Calderón por su trayectoria política. Incluir a toda la militancia, que pasemos un rato agradable, pero también un poco más allá, es galardonar, galardonar a un militante panista distinguido y que durante estos años se ha hecho anualmente. Resaltan que sería la primera ocasión en que un dirigente nacional estaría participando en la noche azul. Además destacaron el programa de fortalecimiento y estructuras municipales que va enfocado a infraestructura de las bases del pan en diversos municipios. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.